La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se han pronunciado ante los sectores opositores que nuevamente, nuevamente están buscando de convocar a nuevas medidas para buscar desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Hoy le han mandado un mensaje a la derecha. No vamos a permitir que se vuelva a intentar o busquen desparalizar Bolivia. Vamos a escuchar pasaje de la intervención del representante de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Lo que tenemos nuestro gobierno, lo que está haciendo la ley es vamos a generar nuestro gobierno. Lo otro, nosotros siempre vamos a decir si ellos hacen movilizaciones por los nueve departamentos a favor de Bolivia, ¿quién lo va a apoyar? Si ellos pretenden dividir, pretenden desestabilizar al Estado boliviano y nosotros vamos a responder. ¿Cómo? Vamos a responder nosotros saliendo a las caseteras con marchas como hemos hecho. Para nosotros es poco, siete días. Solo hemos hecho calentamiento. Vamos a hacer mucho más como han hecho nuestros catarabuelos Tomás Catari para Bolivia Sira. Tomás Catari. Tomás Catari lo que han hecho, lo que han marchado desde Bolivia hasta Argentina. ¿Cómo eso vamos a hacerlo? Para nosotros es poco tiempo para hacer la marcha. Y lo vamos a hacer mucho más. Por eso nosotros tenemos fuerza. Fuerza sangre revolucionaria y lo vamos a demostrar. Lo vamos a hacer y nosotros estamos preparados. Preparados físicamente, preparados también con nuestro propio armamento que tenemos. Siempre decimos nosotros, no tenemos armamentos como ellos han traído, han comprado armamentos extranjeros. Nosotros tenemos armamentos propios. Nuestro barata, nuestra montera, nuestras chicotes. Con eso vamos a parar y con eso vamos a hacer la fuerza. Por eso nosotros estamos preparados físicamente, preparados también ideológicamente, preparados también con nuestro armamento. ¿Qué nivel está el progreso al de Bolivia? ¡Vengan! ¿No tiene un pliego pectorio a favor del pueblo boliviano? Son intereses de unos cuantas personas, un pliego lo que hemos visto. ¿Y por qué no lo han hecho en el tiempo de golpe? ¿Por qué no lo han hecho en el tiempo de fascista, del facto del gobierno? Ahora es decir que el peligro. Entonces nosotros estamos de pie y vamos a defenderlo. Lo que tenemos nuestro gobierno, lo que está haciendo la ley es vamos a defender a nuestro gobierno. Lo otro, nosotros siempre vamos a decir, si ellos hacen movilizaciones por los nueve departamentos a favor de Bolivia, ¿quién lo va a apoyar? Si ellos pretenden de dividir, pretenden de desestabilizar al Estado de Boliviano y nosotros vamos a exponderlo. ¿Cómo? Vamos a exponderlo nosotros saliendo a las carreteras con marchas como hemos hecho. Para nosotros es poco, siete días, solo hemos hecho calentamiento. Vamos a hacer mucho más como han hecho nuestros catarabuelos, Tomás Catari, Bartolí, la Sira, Tupac Catari. Tomás Catari, lo que han hecho, lo que han marchado desde Bolivia hasta Argentina. Con eso vamos a hacerlo. Para nosotros es poco tiempo para hacer la marcha y lo vamos a hacer mucho más. Por eso nosotros tenemos fuerza, fuerza, sangre evolucionaria y lo vamos a demostrar. Lo vamos a hacer y nosotros estamos preparados. Preparados físicamente, preparados también con nuestro propio armamento que tenemos. Siempre decimos nosotros, no tenemos armamentos como ellos han traído, han comprado armamentos extranjeros. Nosotros tenemos armamentos propios. Nuestro barata, nuestra montera, nuestras chicotes. Con eso vamos a parar y con eso vamos a hacer la fuerza. Por eso nosotros estamos preparados físicamente, preparados también ideológicamente, preparados también con nuestro armamento. ¡Quieren felicitar el progreso al de Bolivia! ¡Quieren felicitar!